hola amigos qué tal cómo se encuentran el día de hoy espero que estén bastante bien mis amigos porque el día de hoy les traigo este hermoso camión este trocken este ride light cascadia modular con skins mexicanas y también con estas skins son para este juego base de los remolques que american truck simulator nos ofrece y bien pues déjenme decirles que este camión y esas skins han sido actualizadas para la versión 1.47 de american truck simulator así que pues lo van a poder disfrutar en el american truck simulator 1.47 y en versiones anteriores a ella muy bien pues quiero dejar los créditos correspondientes las skins y tanto del trocken como de estos estos remolques bases del american son del amigo de bulls y está este camión en este cascadia del amigo chanique games así que pues yo se los traigo aquí actualizados desde luego para los que sean nuevos al final un vídeo tutorial de cómo descargar e instalar estos mods así que pues les voy a agradecer que pongan de su mayor atención en ese momento me encuentro en lagos de moreno la nueva ruta que se ha trazado para y bueno que ahorita está a la venta ahí con el amigo milton así que pues lo van a poder adquirir con él yo como no tengo facebook adquirir a través de una amiga me hizo el favor de contactarlo y pues él me lo de me lo mandó a mi correo y pues sí está bien el mini mapa no es muy caro así que pues también les invito a que lo quieran y bien vamos a salir de lagos de moreno usando san juan por san juan de los lagos hasta llegar a tepatitlán bien pues sin más vamos a iniciar recuerden que al final también en la descripción del vídeo les dejo los indirectos de estos modos muy bien pues comenzamos y Gracias por ver el video. Usamos el freno de motor, ¿cómo no? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.